La G.A. Cheche Abreu Continuamos con este programa súper especial En la línea desde Lima, Perú Una súper estrella nuestra y del continente José Alberto El Canario ¡Bravo! Buenas tardes, un saludo, cariño para todos ustedes Especialmente para todos ustedes El equipo telemicro, Michael Un placer saludarte desde aquí, desde Lima, Perú Y nada, siempre presente con nuestra gente Mira José Alberto, aquí tenemos al maestro, el queridísimo Cheche Abreu Que te escucha Bendiciones Cheche, mi saludo, mi cariño Mi respeto siempre para ustedes Sidiéndole a Dios por su salud Y nada, pues contentísimo de que nuestro país Y especialmente la cadena telemicro Pues rinda este tributo, este reconocimiento A toda su trayectoria y a su música Que es bueno saber que personas como usted no hay muchas Y le doy las gracias porque en el 1987 me hizo usted llegar uno de mis éxitos Y pues siempre ha estado presente en el repertorio este tema Y nunca ha salido de mi repertorio ni va a salir Muchísimas gracias Cheche Fueron muchos los momentos agradables que hemos compartido Durante los años Y nada, le envío desde aquí, desde Lima, Perú Un abrazo fuerte Y muchas bendiciones para usted y todos los suyos Gracias Canario, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias, Michael Muchas gracias, hermano ¿Cuándo regresas? Un abrazo Regreso a Puerto Rico el domingo Y luego estoy en Miami La semana que viene estoy por Atlanta Y luego tenemos un espectáculo en Miami Que es un espectáculo bastante grande En un lugar nuevo Que se llama Charles F. Dodge Del City Center de Pembroke Donde vamos a hacer la música del Canario Vamos a hacer la música de Tito Puente de Machito Y nada, bueno Espero pronto estar en el país con todos ustedes Brindándoles lo más reciente Mi nuevo disco que ya digitalmente acaba de salir Y prontamente estará en los sitios públicos Pues físico Así que un abrazo, Michael Y un cariño a todos ustedes Muchas gracias Muchas gracias José Alberto el Canario de Lima, Perú Para saludar al maestro Cheche Abreu Antes de abordar a don Cheche Quiero dar la bienvenida A ejecutivos de Univisión Que nos distingue con su presencia hoy Acompañan al distinguido Alipio Coco Cabrera En esta tarde Agradecemos muchísimo que en presencia de Cheche Abreu Estén ejecutivos de esa gran cadena Que es Univisión Bienvenido Espero darle un abrazo ya casi Encantadísimo Maestro Me gustó mucho Lo que Joseph Cáceres resaltó Me encantó saber Que en un momento De gran crecimiento De mucha popularidad De muchos bailes El maestro Cheche Abreu Se preocupó Por el bienestar De sus músicos Yo había oído Algo de usted Pero con la autoridad Que Joseph Cáceres lo dijo Me eló Te felicito Porque sé que no es fácil En un gran momento De la carrera Tú tener tu corazón En tus compañeros músicos De verdad De verdad Que te felicito Gracias amigo ¿Me oyen? Sí Perfectamente Fíjese Esa idea Y ese sentimiento Nació desde que el grupo debutó Que era un seteto Seteto Manu Guayabo Que debutamos El 25 de diciembre 1963 En Manu Guayabo Cuando yo nací Exacto Entonces Eso fue la gran parada De Mablechel De Manu Guayabo Sí Nos dieron 50 pesos No 60 pesos ¿Donny? 50 pesos No, no 60 ¿60 pesos? Sí Y daban 60 Oye bien Como esos 60 Nos tranquilamos Un equipo de 10 pesos Donde Moncatillo Los 50 que nos quedaron Le dejé yo a mi compadre El hijo del pozo Que era guitarrita Yo tocaba el tren Le dije compadre Usted es el tesorero Mira Esos 50 pesos Distribúyalo en parte igual Entre todos nosotros Wow Y me di ¿Cómo vas a hacer compadre? Digo bueno Porque nosotros Los 6 estamos tocando Y a partir de hoy Hasta el día que yo me muera Amén Esta agrupación Todo el tiempo ganará igual Amén Damos un aplauso Maestro Y así se mantuvo Ganando igual Llenando Madison Viajando países Para España Para que sea De que lado Lo que está ganando igual Cripín Fernández Me dijo a mi En una ocasión El saxofonista Chiquín Fernández Chiquín González El saxofonista Se enfermó Y entró Cripín Fernández El hermano de Quilio Sí Don Quilio Y Quilio le dijo Cripín Íbamos nosotros Para Puerto Plata Para Sosua Y en la guagua Quilio le dijo Cripín Aquí todo el mundo Ganamos igual Y Quilio le dijo ¿Cómo? El guirreo El bongocero El trompeta Todo el mundo gana igual Los coristas igual Dice Mira Chechevario Es el presidente El dueño De todo Y gana igual Que todo el mundo ¿Pero tú también Ganabas igual? Sí ¿Usted también Ganabas igual? Todos ganábamos igual Incluyendo el dueño De la revista Todo ganábamos Lo que pasa Por ejemplo Nosotros Yo tenía la ventaja De que yo estaba En la marina Tenía mi sueldo En la marina Y entonces Los músicos La mayoría No tenían sueldo Entonces Yo me sentía Que ser injusto Que un músico Me iba a ganar Por ejemplo 30 pesos Yo me ganara 100 Cuando Le daba El tesorero de grupos Porque El grupo Desde que comenzó Cada año Un músico Era el tesorero de grupos Yo nunca corría un baile Los bailes Se vendían Después que teníamos Oficina En la oficina Y un músico Era el tesorero En una ocasión Era Quilvio Después Se supone Tenor Después El alto José Francisco Después Perdón Cada año Un músico Era el tesorero Entonces Después Fue que vino La idea De que Yo compré Mi primer carrito Con mi especialismo De la marina De guerra Sí Cosa que le agradezco A la marina Sí Porque esa fue La institución Donde yo me crié Me dio Educación Me formé Así que la madrina Las dos cosas más grandes Para mí en el mundo Que ahí son Dios Y la marina de guerra Hoy hermana dominicana Sí Y entonces Yo tenía mi especialismo De la banda de música Y junté Y compré mi carrito Entonces Los músicos No tenían carro La mayoría Sino motor Y eso Y ya nosotros Nos estábamos pegando Entonces yo me reuní Con la horqueta De los muchachos Todos éramos igual Semanalmente Vamos a comprar Un carro Para cada músico Oigan eso Entonces se reunieron Ajá Y semanalmente Con lo que se producía Le compraban un carro A cada uno Semana por semana A cada uno 16 semanas Se compraron 16 carros Guau 15 para cada músico Uno Y uno para los técnicos Guau Nosotros íbamos Cada uno en sus carros Para un baile Y los técnicos Los tres técnicos Iban a traer otro carro Era así Déjeme decirle algo Déjeme decirle algo Sí Yo tengo una Una virtud de Dios Que para mí es La más importante Que es la inescrutabilidad De Dios Exacto Dios no quiere Que tú sepas Que Él está ahí Mirándote Pero Él está ahí Está ahí Cuando alguien actúa Como Cheche Abrego Con el nivel De solidaridad Y de amor Por sus compañeros Yo quiero decirle De este país Que Cheche Está protegido De Dios Así Y estoy seguro Y lo quiero decir Públicamente Que no hay enfermedad Que no hay fuerza social Que detenga la vida De Cheche Abrego Hasta que el Señor de los cielos Así lo decida Cheche es merecedor Del más lindo aplauso De este cenar Excelente maestro Saludos buenas Saludos buenas Hola ¿Quién es? Le saluda Jackson Fondel De la Florida Músico Desde Café Colado Desde Café Colado Jackson Mira el maestro Queridísimo Mi querido Quiero felicitar Primeramente Al maestro Cheche Abrego A la producción A la producción completa Extremo A la orquesta Que está acompañando Ese respetorio Tan dignamente A Alberto Plata A cada uno De los músicos Y felicitar A ti Michael Por esa introducción Tan hermosa Le voy a hacer el paso A otras personas Que están llamando Pero deseándole Muchas felicitaciones En este programa Tan especial Muchas gracias Maestro A la orquesta Muchas gracias Los años 70 Fue una década Importante En la música Dígame Cómo fue su trabajo Cómo estuvo Lo que está En qué año Fue donde tú Te consolidaste Bueno Nosotros Antes de estar Pegado Tocábamos Diario ¿Diario? Sí Nosotros éramos Los dueños De los cabarets El dueño Del cabarets Hay músicos Ahora que no quieren Decir que tocaban Donde Minia Ah sí No quieren decir Mira nosotros Los lunes Desde 1969 Sí señor Nosotros los lunes Tocábamos En el Bauruco En el Bauruco Los martes Donde María Caché Los miércoles En el triángulo De San Cristóbal Donde Minia Los jueves Donde Minia Donde Minia Los jueves Los viernes Donde Argentina Donde Argentina Los sábados En la pared De Paito Los domingo En el día En Agua Fría Y en la noche En el Diamante En Agua Fría Saludos Bueno Tocábamos Diario Y después Cuando nos pegábamos Entonces tocábamos Ya tú sabes Yo quiero que usted sepa Que en el 1981 Con la negra pola Incendía Nosotros tocamos 368 bailes En el año 368 bailes Eso era por Contrato Eso era Porque usted Había que mandarlo Para los premios Dorados Que yo sé Casi Esa vez Nosotros llevábamos Un control De cada baile Tocado A veces Estábamos nosotros Tocando por allá Por el cabrero Maestro Deme 5 segundos Saludos Buenas Hola Buenas ¿Quién es? ¿De dónde me hablas? Hola ¿De qué? ¿De dónde me hablas? ¿De dónde me hablas? ¿De dónde me hablas? Que quiere felicitar A Chechea Abreu Mucho de la negra pola Con Chechea Abreu gracias 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 por ser tan bueno y todos sus trabajadores se ve igual que usted que le pagaba igual gracias gracias a todos los que yo no sé bailando la negra la negra en porto plata que a veces de un pueblo de cabrera de náhuatl y me encontraba yo ya en agua estaba después de mi compadre general mateo moquete cuando será mayor de la policía y llegamos nosotros tocamos diario nosotros andamos con la guagua llena de uniformes a veces nos quedamos en santiago en el hotel dorado que estaba en la sabadón cura lo cura lo duramos 30 días operado ahí era tocando en todo el cibao pasadilla de día noche mira antes se tocaba mucho pasadilla porque había lo que se llama las fiestas patronales oye la negra pola es que me están llamando saludos buenas hola buenas si buenas tardes dios te bendiga quien habla yo soy ana josefa tiburcio que me conoce bastante bien desde que naciste porque yo soy hermana del coronel tiburcio cuando él no tenía ese rango tocaba con cheche el coronel tiburcio el coronel cruz tiburcio de mar guagua llago mi hermano tocó con él mejor que ese nadie en todas las celebraciones que ellos hacen en su casa y donde está ahora donde está ahora aquí en mi casa mirando mi televisión mi amor yo no quiero de estaremos todos los días y yo me senté temprano porque yo desde que estaba anunciando que cheche iba para allá muchas gracias bendiciones la gente te quiere la gente te quiere la gente mira tengo una anécdota el domingo yo estuve yo vivo detrás de la iglesia de santa mónica en alma rosa si señor y el domingo la iglesia tenía una que el mes porque estaban de patronales y ahí había mucha gente entonces el padre fue a mi casa me invitó me fue a saludar yo le prometí que iba a cantar un par de canciones y entonces yo fue domingo y me di cuenta que yo digo pero como cuando yo llegué en la guagua amiga conmigo que estaba manejando que me desmonté hoy michael había muchos niños con unos abaniquitos que para haber regalado y eso un promedio 15 o 20 niños vinieron para encima de mí para que yo le firmara ese abaniquito y como me conocen entonces para mí yo maestro es que este espiritualidad ese es el amor que usted radia para los niños y para la gente grande mira por ejemplo mira maestro el resultado de como yo hacía para mantenerme como una familia con mi compañero sí sí el resultado míralo ahí 55 años después yo sí hace 55 años que yo comencé a tocar míralo ahí míralo ahí míralo ahí mira como están todos esos muchachos ahí esta nueva generación míralo ahí sí 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 con amor y con cariño todo así sin decirme maestro regálame un pasaje sí todo eso que están los muchachos que están ahí el maestro Alberto Plata nunca me ha dicho maestro regálame 5 pesos para nada están haciendo todo esto con cariño con amor con respeto con amor y respeto entonces eso se llama el buen sembrar sembrar sí saludo buenas 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 tardes hola que tal quien habla Michael Michael te habla Daniel Ventura el papá del son de la ciudad de New York ay 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 Daniel Ventura mira el maestro ahí pero el hijo de Cheche ese es mi papá exacto Daniel Ventura Daniel Ventura ese es mi hijo de Cheche el papá del son de la ciudad de Nueva York tú tienes ahí el hombre más importante de la música de la República Dominicana porque con ese hombre ahí sí es verdad que hay humildad el hombre más humilde el ser humano más humilde que tú te puedes chocar en la República Dominicana amén 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 que bueno quiero felicitar al equipo producción con Érico Zapata a la cabeza porque ha decidió hacerte este bonito homenaje y hoy compruebo yo la grandeza de tu corazón y de tus ideas y de tu trabajo porque generalmente uno lo que escucha es la música de un artista sin embargo detrás de ese artista debe de haber y yo lo exijo debe de haber y yo lo exijo un ciudadano bueno comprometido con su gente con su país mira tuve ese muchacho que está tocando piano ahí sí ese que es igualito a Juan Valdés sí el flaco el flaco feo yo creía que era Juan Valdés y alguien me dijo no es el hermano machinito el hermano quiero decirle a él sí que cuando nosotros estábamos bien proyectado la música estábamos tocando una fiesta en el hotel Maguana Maguana en San Juan que ahí había gente hasta afuera y Juan Valdés cuando yo llegué me saludó y entró conmigo para adentro la fiesta a la fiesta y comenzamos a tocar Juan Valdés me dijo maestro yo soy pianista yo quiero que usted me oiga así es un temita oye eso y el merengue hacía mi tía un merengue amigo que dice no te vayas maestro que lindas son no te vayas ay la mujer de mi tierra agarró el piano Juan Valdés y cuando yo hice el muchachito tocando le dije digo mira mijo vete para la capital pregúntale esa historia a su hermanito Juan Valdés él estaba aquí hace unos días vete para la capital que el éxito tuyo cuando tu llegues a la capital va a ser dueño de media capital y así ha sido así es Juan Valdés es uno de los músicos más grandes que ha estado en este país tu no eres conflictivo no tu nunca fuiste conflictivo nunca en la vida una vez cuando yo era muchacho ajá que tenía como siete o ocho años eh me fui a pasar unos cuantos días de Ato Nuevo donde mi tío Tarín si y Tarín me puso en la escuela allá en Ato Nuevo y entonces un muchachito eh contemporáneo más o menos si me recuerdo que el único pleito que he echado el que el único pleito que he echado ah tu peleaste si como siete años ese amigo te desfarraron eh como yo no era del pueblo como yo no era del pueblo si parece que dijo y este traño aquí si y me jaló por la camisa y me tumbó te tumbó yo me paré muchacho le metí el izquierdo a ese muchachito le dices mucho gol que lo pasé por encima de un pupito de un pupito ajá y me dijo la maestra mire mañana no vuelva a la escuela usted es muy peleador digo no yo nunca he peleado lo que para sacar mi diero jajajaja saludos hola quien conversa si michael si del estado de la florida de donde tu hablas como tu te llamas wilson garcia de florida michael wilson bienvenido a nuestro programa mira al maestro al queridísimo Michael Lo felicito Fielmente Y necesito saber si Jochi su hijo anda con él Que es mi amigo Jochi anda aquí Mira Jochi Michael por favor Que necesito que me llame Michael Mira si Michael 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 tu recuerda una persona que trabajaba en Oxide En Oxide si Con un chimichurri que le quitó a Juancito Tu recuerda ese soy yo Michael Mira pues Llámame para darte el teléfono de Jochi Mira Jochi ahí Mira Jochi No repite 849 255 7703 Ahí esta Jochi Maestro Maestro Este Hay muchos artistas Que Que cuando hablan de su De su carrera Tienen sus quejas Han sufrido decepciones En un momento determinado Se ha derrumbado la carrera Lo suyo fue una línea Una línea ascendente O usted estuvo Altibajos No la La música La proyección de la música En mi vida fue Todo el tiempo ascendente Hasta que En 1995 95 Me dio el primer derrame cerebral En el estudio de grabación De Rey Rey Sánchez Exacto Rey Sánchez Estaba haciendo una producción De bachata Son para la compañía Daidance De Estados Unidos Y estábamos A las 3 de la mañana Mezclando la grabación Tu sin Trabajando Y cuando me iba a montar En el carro Sentí que no tenía fuerza En este lado Entonces me monté Y así llegué Manejando a casa Con la mano izquierda Y de ahí Para el centro médico Luperón A partir de ahí Yo me di cuenta Ya que no podía Me dijo el médico Que dejara De seguir afanando Mucho con la urqueta Y con música Porque tenía el corazón Un poco grande Entonces ahí fue Que yo debara Hasta la urqueta 95 En 95 A pesar De que después De que me dio El primer derrame Si señor Yo seguía haciendo Tu acciones Pero no coloqué También En Nueva York Se formaron Los clásicos Del 80 Bueno que fuimos juntos Una presentación Que hicimos De un aire pala Si señor Habla Juan de la Rosa De aquí De Reyondo Segundo Juan que tal Muchos saludos Para ti De manera especial Maicon Miguel No me conoces físicamente Pero si te Te he seguido bastante Por tu Por tu Olocuencia Por la televisión Muchas gracias Juan Mi reconocimiento A Chiché Abreu En cuanto a lo que La limpieza Del corazón Empieza Donde la Biblia Registra Que de Sobre lo que Amar a su Próximo Como a ti mismo Y eso es lo que Él está dando A A conocer En el pueblo Y esas son cosas Que deben pasarse Más a televisión Para que la gente Limpie Lo que es Ese sentimiento Sucio Que existe Hoy en día Y así La violencia Baja un poquito Lo que es La 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 El nivel de violencia Que se muestra En la calle ahora Cuando esos son los ejemplos Que nosotros seguimos Como Ya yo tengo 57 de edad Pero esos son los seguimientos Que tenemos que darle A la gente Que están Siendo ejemplos En el país Muchas gracias hermano Muchas gracias hermano Vamos a hacer una pausita Pero todo este programa Lo hemos diseñado para ti Yo estoy súper contento Volvemos Si claro Yo estoy contento Cheche Con verte Con compartir contigo Este rato Y yo quiero que tu sepas Mira Mira que dato Que quiero resaltar Tu eres un hombre Yo creo en la espiritualidad Exacto Tu eres un hombre Con una espiritualidad Hermosa Mira Nayoni Tiene ahí Todo lo que duró La entrevista Presentame a Nayoni Por favor ahí Mira Nayoni Como se ha quedado Sentadita ahí Mirando de frente Cada palabra Cada gesto Del maestro Cheche Abreu Eso me dice a mi Que el maestro es El maestro Es un hombre Muy especial Hacemos Una pequeñita pausa Y regresamos Con este programa Dedicado 100% Al maestro Cheche Abreu Muchas gracias Muchas gracias